Hagamos una rutina diferente para mejorar nuestro abdomen. Hola, hola, bienvenidos. Soy Pino Profesor. Para mejorar la apariencia de nuestro abdomen, es necesario hacer un trabajo integral entre ejercicio y alimentación. Por eso los invito a que hagamos una rutina donde trabajemos nuestro abdomen. Solo necesitamos de una muy buena actitud. Alístate y empecemos. ¿Preparados? ¿Listos? Iniciamos, mira. Rodilla, codo. Acá, mira. Solo por un lado. Eso es. Perfecto. Muy bien. Manténlo. Apreta el abdomen. Siempre apretando el abdomen. Acá. Mira. Eso es. Sube y bajas. Apreta el abdomen. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de lado. Son seis segundos para cambiar de lado. ¿Listo? Iniciamos. Mira. Son 35 segundos de trabajo. Siempre vamos a hacer 35 segundos de trabajo y seis segundos para que cambiemos de lado. No es descanso. Hoy prácticamente no vamos a descansar. Solo vamos a trabajar nuestro abdomen. Eso es. Mira. Abdomen apretado siempre debe estar duro. Eso es. Muy bien. Abdomen apretado. Perfecto. Perfecto. Eso es. Codos al frente. Ambos codos al frente. Y las dos rodillas. Esta vez vamos cambiando. Eso es. Mira. Acá. Apreta el abdomen. Muy bien. Perfecto. Míralo. Actitud. Abdomen apretado. Una forma de hacer abdominales sin necesidad de estar acostados. Acostadas. Vamos. Con actitud. Con fuerza. Eso es. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Falta poco. Eso es. Descansa allí. Ahora vamos a ir codo, rodilla a un lado. Mira. Acá. Acá. Eso es. Sigue. No vayas a parar. Te enderezas. Te recoges. Te recoges. Y te enderezas. Vamos. A un lado. Vamos. Pares. Son 35 segundos de trabajo. Donde debemos aguantar. Última. Eso es. Un respirito cortito. Y cambiamos de lado. Nos acomodamos. Y sale. Mira. Eso es. Eso es. A un lado. Mira. Eso es. Perfecto. Sigue. Disfrútalo. Mira cómo trabajas tu abdomen. De una buena manera. Eso es. Recoge. Y estiras. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ahora mano. Punta de pie al frente. Ok. Míralo. Nos vamos. Acá. 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 Eso es. Enderézate bien. Se encuentra en la mitad del camino. Se encuentra en la mitad del camino. Y no miran. Sí. Última Ok Relajas Y lo hacemos por el otro lado Ok Vamos Eso es Míralo Cambias de lado Muy bien Allí Perfecto Apreta el abdomen Se los voy a ir recordando No pueden olvidar Apretar el abdomen Respirar bien Recuerden que el único que habla soy yo Ustedes están Concentrados en el trabajo Chicos y chicas De todas las edades No hay problema con esta rutina Eso es, dejan allí Vamos a hacer el mismo Pero tocando la punta cruzada Alternado Ok Vamos Allí Míralo Eso es Eso es Vamos Sigue Sigue Perfecto Eso es Tócame esa punta Tócame esa punta De niños Hasta adultos De todas las edades Me pueden hacer esta rutina Última No hay ningún inconveniente Vamos a hacer lateral Trata de tocar el tobillo lateral Míralo Acá Levanta la mano Y tocas Acá Toca el tobillo Eso es Perfecto Muy bien Vamos Te recoges Y te enderezas Súbeme la mano Acompáñame el movimiento con las manos Arriba Y bajas Eso es Última Dos Una Y dos Así Como van Cambiamos de lado Eso es rapidito Eso es rapidito Míralo Eso es Tocas el tobillo Te recoges Mira el movimiento que yo hago Eso es Perfecto Sigue Sigue No pares Quieres que tu abdomen se vea bien Entrénalo Y come bien Esa es la clave Vamos Última Perfecto Perfecto Míralo ahora Rodillas al frente Giramos el tronco con las manos Míralo Acá Acá Eso es Gira 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 Eso es Apreta el abdomen No olvides Perfecto Sube la rodilla Baja las manos Mira Sigue 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 Última Perfecto Muy bien Abre los pies Vamos a tocar la punta abajo Y giramos Míralo Tocas Giras Vuelves y tocas Giras Eso es Eso es Lo estamos haciendo para un solo lado Toca Gira Toca Gira Perfecto No olvides girar No olvides girar Y no olvides tocar Muy bien Para ahí Vamos a cambiar de lado Vamos a cambiar de lado Eso es Vamos Sale No hay mucho que descansar Los ejercicios no son tan intensos Gira Gira Mira para atrás Mira Eso es Hazlo a tu ritmo Si tienes que bajar un poquito la velocidad La vas a bajar Pero aprieta el abdomen Eso es Perfecto Regálame la última Eso es Muy bien Posición Pies al ancho de los hombros Tocamos la rodilla y volvemos Mira Más abajito de la rodilla Eso es Y esta mano acompaña el movimiento Mírame Eso es Acompáñame Eso es Sonriendo Si sonríes Tu abdomen se pondrá mejor Si haces mala cara Tu abdomen no mejorará tanto Eso es No te vayas a detener Apreta el abdomen Apriétalo Vamos Eso es Para allí Y vamos a cambiar de lado Mira Mira esto como está hermoso Cambio de lado Eso es Vamos al otro lado Muy bien Perfecto Eso es Ayuda con la mano Mira Mira esta mano como ayuda Eso es Muy bien chicos Muy bien chicas Esta puede ser una rutina familiar o individual Como quieran la pueden hacer Vamos Vamos Última Eso es Muy bien Ahora vamos a tocar los dos lados Continuamente Ok Acá Continuo Míralo Acá Eso es Perfecto Perfecto Vamos Vamos Eso es Que no te puedes acostar a hacer abdominales No hay problema Aquí te soluciona el problema Que quieres variar de estar hasta ahora en el piso haciendo abdominales Tranquilo Tranquila Aquí solucionamos el problema Mira Una buena rutina de abdomen Perfecto Para Pie adelante Otro atrás Manos al frente Y Giramos Giramos Eso es Muy bien Gira 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 Hazlo a tu ritmo Hazlo a tu ritmo Hazlo a tu ritmo Perfecto Vamos Muy bien Eso es Última Perfecto Cambiamos Cambiamos Allí Eso es Muy bien Y Y Perfecto Perfecto Concentrados Falta poco Falta poco Y acabamos esta maravillosa rutina Vamos hasta el final No se vayan a rendir Vamos 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 Última Muy bien Muy bien Mira Pies al ancho de los hombros Manitas aquí Y giramos Eso es Perfecto Vamos 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 No se vayan a detener Hazlo a tu ritmo Pero no pares No te rindas No te vayas Última Muy bien Ok Míralo Manos acá Esta vez Y vamos a llevar las rodillas a las manos Mira Acá La altura del pecho Eso es A tratar de que se encuentren Eso es Muy bien Falta poco Solo nos queda si nos falta un ejercicio Eso es Hasta el final Si mezclamos esto Con una buena alimentación Es una combinación perfecta Para que empieces a ver resultados en tu abdomen Eso es Último Último Pies al ancho de los hombros Mano cruzada Míralo Acá Cruza Giras un poquito el pie también Mira Eso es Vas dejando los azúcares de a poco Vas dejando las frituras de a poco Haces ejercicio regularmente Diariamente Y Yo te cuento como te pones Como vas a alcanzar todos los objetivos Vamos No te detengas Última Muy bien Muy bien chicos Muy bien chicas Me van a escuchar antes de que se vayan Hemos hecho una gran rutina de abdomen Fueron 15-16 minutos a tope Ahora solo tienes que ayudarte Con una buena alimentación Con ejercicios de fuerza Con ejercicio cardiovascular Para todo nuestro cuerpo Y ejercicios de abdomen también Ya saben Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Regálame un like Y déjame un comentario De cómo te pareció la rutina Y de qué país O de qué ciudad Estás viendo mi video Ya saben que cada semana Subo nuevos videos Aquí a mi canal Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!